Invocadores, los invito a conocer G2A o G2A para los amigos La página, el marketplace más grande del mundo del gaming Donde encontrarás todo lo que necesitas para poder disfrutar de tus mejores sesiones de gaming Desde videojuegos hasta el mejor software Todo con los precios más increíbles del mercado Link en la descripción de este video ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Aquí está Chascobert Ay, no me gustó como me quedó el pelo De todos los peluqueros que me han tocado en el último tiempo ¿Cierto? Que fue este hueón el que menos voluntad le puso Gente, cero gana al trabajo, el hijo de puta Pura máquina, no, no, me dejó para el orto Me dejó para el orto Muy bien, ¿en qué estamos, amigos míos? Estamos viendo a The Motherfucking Dynasty Que va contra el equipo de Damwon Kia Ustedes recordarán que la semana pasada le hicieron la cola A The Motherfucking Dynasty Le dieron bien duro Le dio Gen.G, el papá de la dinastía Así que nada, hoy The Dynasty Intentando lavar las heridas Y ante un clásico rival Faker contra Jomé ¿Qué están haciendo estos hijos? Se volvieron locos Están enfermos Sí Se cagaron a palos Mutuamente Mitad de vida Ambos entrando Rarísima la jugada Nivel 1 Parecía solo Q Parecía solo Q Pero bueno, Faker A ver, lo va a matar Faker Se lo va a solidar, gente Se lo va a solidar ¡Noooo! ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de pasar? Esto es inaudito Se murió Faker Pensó que le iba Es que nivel 1 Rarísimo esto Muchacho Rarísimo Con letras de liquidación Faker Complicadísima La situación que vivimos En este duelo picante Lo gana Dan Buenquía Que va invicto La dinastía no Lo va invicto Ustedes saben Se lo ha cogido Y han cogido El equipo de Gen.G Por lo menos La academia anda fino Hoy me gusta mucho más Este draft Por lo menos En el carrero inferior Que siento que En estas primeras semanas Ha sido la falencia De la dinastía Para mí No ha sido Ni la jungla Ni la top lane Ni la mid lane Las falencias Han venido directamente Desde la boot lane Con picks mucho más débiles Que los que están Sacando a los contrarios Ahora Por lo menos Siendo que una Haya Junto a una Renata Una combinación Con mucho CC Con mucho punchy punchy Podría dar excelentes resultados Así que Habrá que ver Amigos míos Pero El panorama Sin lugar a dudas Es complejo Para los fanáticos De la dinastía Estamos viviendo Entonces la acción Cuidado con esto Uno por cero A ver amigos míos Faker Otra vez Saltito de la tristana Saltito de showmaker Bombita sobre Faker Los manda para atrás No termina consiguiendo El asesinato Pero Honestamente Casi de milagro Esmecherito Esmecherito Zeus Le quemó Toda la colita Kingian Le quemó El popín El popín Se lo quemó Gente Le quemó El popín Le dio con todo Nomás La espada El popín El popín El popín El popín El popín El popín Gumayu Gumayusi Comayusi Complicadísimo Lo están persiguiendo El popín Le quemó Junt La espada El popín Que sufrí una tunda bárbara Por parte de las huestes Evidentemente, tener mayor dominio del resto de la partida porque son 500 de oro. No es mucho, pero por lo menos es algo bien lo que está jugando Anguanguilla por ahora. Van sobre Zeus, el combo es completo y es importante porque lo terminan asesinando. Otro asesinato más para Shoemaker, se coloca 2 por 0. Esto ya comienza a ser complicado, gente. Se sube la serie, no es el mejor objetivo para subirse, pero se va a llevar la torreta. Sale contra el escudo el resto de la dinastía, correr para atrás. No me quiero vivir en un mundo donde le hagan un 2 a 0 a la dinastía. Buena flecha encantada, que es incomplicado. La cadena de CC es importante. A ver si lo terminan asesinando. No. A ver si llega por acá. Llega Mecheroski. ¡Mecheroski! La bombita es perfecta, Zeus. Mecheroski. Preciso, milimétrico, a los Pitágoras para llevarse al asesinato. Mecheroski. ¿Cómo salvó Mecheroski? ¿Cómo salvó las cosas, Mecheroski? Ahí aparece, amigo mío. Celatrox dándole con todo. Saltito de la Tristana. La está cagando a palos. Métele bombas en el orto. Ahí estuvieron todas las bombas. Salta nuevamente, Mecheroski. La puta madre. ¿Cómo salta la Tristana? Por Dios. Dígame que no tiene más salto. Querían coma. 6 a 4. Lo sigue ganando. Y ahora ya por más kills. Y ahora ya por más kills. Y ahora tiene que ser remontada de la dinastía. Zeus 3 para 1. ¿Cómo lo va a hacer ahí? ¿No lo va a poder hacer, amigo mío? Se termina muriendo. Qué problemón. Pero qué problemado para los muchachos. Qué terrible situación. Qué panorama absolutamente complejo. Lo mandan para atrás. Ahí está el CC. Se lo van a llevar puesto nomás. Otro asesinato. 7 a 5. El marcador. Es de vuelta el equilibrador. Amigos míos, lucid. Completamente lúcido. Haciendo este varón. Gumayushi. Otra vez muerto. 8 a 6. Se manifiestan los problemas, gente. No puede la dinastía. No está pudiendo la dinastía. Contra lo que plantea el equipo de Amwonkia. La Tristana 4 a 0. Pero en realidad siento que le está faltando poder de fuego. Eso es lo que me pasa. A ver si aquí Faker se viste de héroe. Miren lo que tanquea la puta leona. A ver cuánto lo mata Faker. Vamos muchachos. Otra vez el CC. La puta madre. Venga, venga. 9 a 6. No están saliendo las cosas. No están saliendo las cosas para la dinastía. Va a tener que hacer una jugada de otros partidos para dar vuelta a esto. Para el equilibrador. Amigos míos, no es muy bueno. Pero pueden matar a Kiel. Ahí está el bombazo en el orto. Para llevarse el asesinato. Esto se coloca a 9 a 7. La dinastía por lo menos no baja los brazos. Está dando pelea. No. Da el brazo a torcer. Y eso es bueno porque le mete presión al equipo. Amwonkia. A ver muchachos. Cuidadito con esto. Porque veo a T1 con malas intenciones. Pero no sé si es el mejor momento. Está Oner cagándose a palos con Lucid. A ver, a ver, a ver. Cuidadito. Sí, sí, sí. Aquí va a ver Quilombo, gente. Aquí va a ver Quilombo. Llegó Zeus. Cierra la pinza. A ver amigos míos. Mecheros que lo mandan para atrás. Con la bomba. Ahora la dinastía tiene que salir. Porque Chidango aquí hace a la vuelta. Los deja drogi. Drogi completamente. A ver amigos. A ver amigos. Otra vez la cadena de X. Sí. A ver si matan a Lucid. Sí, Faker. Condena asesinatos. Bombazos van. Bombazos vienen. Bombazos en el orto. Nada los detiene. Otra más para el equipo de T1. Consiguen dos asesinatos. Guayosi en coma. Métanle un escudito. Métanle algo, muchachos. Algo para que sobreviva. ¿Qué hace? King Jen se volvió loco. Está demente King Jen. Está completamente demente, amigos míos. Está completamente loco. Está completamente desenfrenado. Por ahí está T1. Buscando el primer varón de la partida. A ver si lo van a conseguir. Sí, hijo. Justamente. Guau, guau. Yo también no doy crédito. Pero justamente lo consigue la dinastía. Amigos míos. Damas y caballeros. Se colocan en ventaja. Una ventaja mínima. Pero existente. Por lo menos en el marcador de kills. A ver qué pasa con esto. Faker. Mano, mano con Lucy. Tira de destillo. Lo está persiguiendo. Showmaker. Lo va a matar papá. A ver si se lo mata. Lo mata. Lo mata. Faker. Sobrevive. No. Doble asesinato para la serie. Amigos míos. Todo es complicado. Todo es terrible. Todo es tormento y emoción. La persecución va a ser de Kiria. A ver si lo pueden matar. Está sobreviviendo al soporte de milagro. Pero ya tiene los días contados. Lo van enganchando. Bueno, Kiria. A ver. A ver. Tiene forma de baquear rápido. No creo que la alcance. Pero debería intentarlo. A ver, Kiria. No, lo van a enganchar. Le van a hacer la cola. Mira, gente. Mira lo que corre la puta leona, hermano. Mira lo que corre la pinche leona. Once a once. Chupa la entonce. Diría cualquier chileno de bien. Se llevan en el asesinato, amigos míos. Se llevan en el asesinato. Que es completamente predecible en este momento de la partida. A ver qué está pasando por acá con Zeus. El mano a mano. Se lleva uno. Bueno, nada mal. Parecía que era una kill completamente gratis. Pero no. Zeus se las arregla. Para poder llevarse un asesinato. Para poder llevarse alguna kill. Para poder llevarse alguna muerte. Y decretar que la dinastía no baja los brazos. Epa. Lo van buscando a Faker. Aparecen todos. Ahí está ceciado. Se termina muriendo sin mayores complicaciones. Faker no puede dar pie de defensa. No puede dar pie de situación. Simplemente tuvo que entregar el rosquete. Para evitar que esto se complicase aún y aún más. Amigos míos. Seguimos. 14-12. 14-12. A ver qué pasa por acá. Flecha encantada. Todo sobre la leona. Lo vuelven a matar. No es el objetivo más producente. En mi opinión. Por ahí pasan los problemas. Están matando constantemente a la leona. Pero para mí el objetivo debe ser Joe Maker. Y a esta altura hay a Eimin. Que está muy fedeado. Que está muy fuerte. Partida larga. Amigos míos. Larga. 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 La partida. Con todavía posibilidades de remontada. Por parte de la dinastía. De hecho creo que ha estrechado. Se ha ido emparejando. Esto ya para mí. Está para cualquiera. Enganchan a Eimin. Comienza el CC. Faker lo persigue. El limpiar. Se va a morir Eimin. Se va a morir. Si se lleva Faker es un problema. Menos mal que no. Cuidado con esto. Queda Joe Maker. El gas de la Renata es buenísimo. El gas de la Renata fue buenísimo. Kerea sobrevivió en coma. Amigos míos. Kerea salió en vida. Kingen. El campeón del mundo. Tiene que correr por su vida. Tiene que intentar sobrevivir. Completamente desasiado. Se da la vuelta. Faker lo mantiene. Arniendo a corta. A ver si lo puedo. Dios mío. Bueno. Kingen es una pesadilla. Con el Atrax. Bueno. Nos van a decir a nosotros. A los fanáticos de la Dinastía. Que es una pesadilla. Con el Atrax. Ahí está. Va y viene. Da la vuelta. 14. 17. 14. 17. Sin lugar a dudas. De panorama interesante esto. Otro lanzazo. Cuidado. Por ahí. Flecha encantada. Pasó cerca. Pero no mató a nadie. No conectó el CC. Ahora sí. Otra vez la Leona. Que se lleva todos los premiados. 0-6. El marcador personal para Leona. El mapa se coloca 4 versus 5. Pero la Dinastía perdió herramientas importantes. Sin lugar a dudas. Herramientas muy muy importantes para el desarrollo de la Teamfight. Van por Kingen. No le engancha Kiria. No hace correr eso sí. Sigue corriendo. Y ahora. Ah. Querían evitar que enganchase la oleada. Para que entre la oleada completita. A ver si la Dinastía puede cerrar el mapa. Y creo que lo va a conseguir muchachos. Ahí está. La primera torreta casi es historia. No lo alcanzó a llevárselo. Nomás de milagro. Quedó un coma. Pero bueno. Ahora sí. Se alcanzó a llevar 3 Minions. Va el equipo de Chihuahua. Por el varón. Ya lo tienen. A ver si se regala a Keling. De nueva cuenta. Cuidado que a este ya le tienen un... El documento. Lo tienen medido. Todos saltan evitando el equilibrador. La flecha encantada. A ver si se lanzan. No lo pueden ralentizar. Amigos míos. 14-18. Pero el comeback ya es real. 5K de oro. Favorable para la Dinastía. Además Alma del Dragón. De los Océanos. Es mucha vendaja. Para además de fucking... Uy. La puta madre. Derritieron a Zeus. Uno por uno. Pero Zeus aguantó dos básicos. Gente. Zeus aguantó dos básicos. Ni uno más. Ni uno menos. Dos básicos. Fue lo que aguantó Zeus. Es una partida que todavía no está definida. Puede ser para cualquiera. Lo van buscando a Kingian. Lo quiere matar Faker. Faker se tiene mucha fe. Faker se tiene demasiada fe. Faker se tiene una fe en extremis. Quema un montón de recursos. Y ahí está el asesinato. Menos mal que Faker tenía Valkiria destello. Y las caderas. Todo disponible. El repertorio. Porque a la hora que lo enganchan. Ganó una Q. Kingian. Para mí no la contaba Faker. Salió bien. Fue arriesgado. Pero salió bien. A ver. Van a enganchar a Lucid. No mentira. Van a enganchar a quien. Me parece que es Joe Maker. Que está ahí. Aparece el gas de la Rinata. Es buenísimo el gas. A ver si lo mata. Kellen. Kinchen. Todos. Mano a mano. Eimin. Dobla asesinato para el Guma. Despertó papá. Otro para el Corki. 15-23. Y ahora sí me parece. Que no va a haber forma. Me parece que no va a haber manera. Me parece amigos míos. Que no va a haber ninguna opción. Chance o circunstancia. De que el equipo de Dan Juanquías. Pueda retomar esto. Creo que esto ya está finiquitado. Y ahí está la kill. Partida larga. Larga. Muy larga. Durísima. Una batalla bárbaro. La que vivimos. 45 minutos de juego. Pero lo importante es que T1. Amigos míos. Terminó sacando el pedigree. Para dar vuelta un mapa. Que honestamente. Parecía. Muy. Muy. One side. En un momento. Muy difícil. Aquí están las composiciones. Lucian Nami. Pero el equipo de Dan Juanquías. Por su parte T1. Me gusta esto. Ache. Draven. Estas botlines me gustan. Gente. Estas botlines me gustan. El tema es que T1 tiene una obsesión con la cena. Pero. Yendo a esto. Me gusta más la dinastía. Ahora Fager. Con la Tristana. Onder de nueva cuenta con la Zeyuani. Y Zeus. En la Olimpico. Quien estará con la Camille. Así que amigos míos. Esto pinta bastante mejor. Por lo menos en términos de draft. Me gusta más. Para el equipo de T1. Que lo que me gusta. Para Dan Juanquías. A ver si Tito. Las mufas. Y esto se termina dando. Venía bajando Kingen. Va a aparecer con la carta dorada. Faker está muerto. No. Faker. 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 Se salva. Con lo justo. Sin quemar. Ni destillo. Ni nada. O Swap de Lanes. Ese maldito Swap de Lanes. Que complicó tanto a Estralis. Pero en el mundial. Perdón. En el MSI. En el Mid-Seasonal Invitational International. A ver muchachos. A ver muchachos. Por acá avanza Zeus. Por acá avanza Kingen. Partida en tres minutos. Es muy joven ahí. Carrera de placas. A ver quién va a salir con marcador de oro en ventaja. Amigos míos. En este momento. Le cuesta mucho a Kingen. Es que está solo. Pero la placa va a ser completa para él. Ese es el beneficio. Que es también algo interesante. Fueron tres placas por una. Pero claro. Las placas de la dinastía. Se dividieron entre tres. Mientras tanto. Que la de Diplas. Fue enterita para Kingen. Enterita. A ver. Salta Faker. Agresivo. Creo que falló un básico ahí. Se están cagando a palos. Me gusta este duelo. Picante. Se cagan a palos. Mutuamente. A mí me encanta. Me parece que es el camino. Me parece que es el camino. Constantemente cagarse a palos. Entramos midlaners. A ver con esto. Ahí está. Aparece Faker. No pasa nada. Amigos míos. Siete minutos. Partía mucho más tranquila. Que la anterior. Pero me parece. Amigos míos. Que este. Tranquilidad. Podría durar muy poco. Falló la pompa. Kielin. Partía un recurso importante. Lo aprovecha. Quiere. Lo caga a palos. Directamente. Está llegando Lucy. Cuidado con el de la lanza. Ahí está. No conecto sobre Kuma y Uzi. Pero de milagro. Kuma ya tiene la definitiva. Otra pompa fallada. Lento pero seguro. Le están dando. Lento pero seguro. Lo están amasando de a poco. El equipo de Chihuahua. Al equipo de K. Menos mal que tienen una Nami. En Damwon. Porque si no. El CC sería infernal. Miren. 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 Si quería. Cada oportunidad que tiene. Les da masa. ¡Epa! Le lanzó la definitiva completa. Y se la comió a Guma. Esto ya. Se entra a las cosas de manera diferente. Le echa encantada. La evita. Pero. ¡Eh! Aquí lo va a cesear. Por lo menos lo va a arlentezar un poquito. Le sueltan la bomba en la cabeza. Se termina escapando. Sin mayores complicaciones. Lucid. Manos con Honor. Once minutos. Todavía no tenemos kills. Salta a Faker. Lo cagan a palos. Aparecen los cohetes. No conecta ninguno. Lucid se muere. No. Mentira. Pero llega. Mi conmadre Zeus. Intentaba hacer algo. No resulta. Le robó uno a Shoemaker. No. No. Mentira. A ver amigos míos. Zeus en coma. Las cartas desde el tino. El ojo. Que aparece. Llega Kingen. Se llevan una kill. Asoma con todos. Son unos por unos por ahora. A ver si pueden llevarse alguno más. Es el dos para dos. Amigos míos. Como dice el reggaetón. Dos para dos. ¿Quién está llegando? Que era. Ya no es un dos para dos. Kingen en coma. Métale un básico. Oh. Tiró destello. Que era agresivo. Shoemaker también se va a morir. Honor tiene que sobrevivir. Ahí está el asesinato. Esto se coloca tres por dos para la dinastía. Panorama interesante. ¿Y acá qué pasó con el Guma? ¿Se confió el Guma? Oh. Oh. Y esperaron a que estuviera mirando para arriba. Inteligente de acá. Muy inteligente. Muy inteligente. Da un guanquía. Nada que decir. Una jugada bárbara. Bárbara. Amigos míos. Aparece el cohetazo en el orto. Faker. Dando lo suyo. El lanzazo que no conecta. Muy inteligente la jugada. Muy inteligente la jugada. Amigos míos. ¿Qué decir? Inteligentísima la jugada. Una jugada muy bien puesta. Aparece el tsunami. Para llevarse las cosas puestas. Llega la fecha encantada. Encantada para el orto. Así que no pasa nada. Trece minutos amigos míos. Pero por lo menos la dinastía con otra actitud en este mapa. Por lo menos no en desventaja. Desequilibrio desde el principio. Cuidado con las lanzas de Lucid. Parecen ser la principal amenaza. Que viene desde Da un guanquía. Le cancelan el vaca Zeus. Aquí hay mano a mano. En el carril central. Oye. Levanta la pompa al crab. No tenía ni idea. Vean la poronga gente. A ver. Va a ser el cabezazo. Sale Honor sin problemas. Cuidado que el escalado en esta oportunidad. Sí. Con el corki. Bastante bien para los muchachos desde acá. Mano a mano de Faker contra Showmaker. Otra vez. El mismo duelo. Picante. A ver quién se lo lleva. ¡Ah! ¡Faker! Amigo mío. ¿Qué se impone? Ah. Pero viene el UCI. De la puta madre. A ver. Caderita. Tenía el destello Faker. ¡Lo lanza! ¡Cúbransela! Amigos míos. Vamos y caballeros. No termina pasando más nada. Faker sobrevive. Aquí está el preview. Aquí está el preview muchachos. Aquí está el preview. Que nos va a permitir ver la acción de Tom y Lomo. Ahí estaba. No tenía visión Faker. Uy. Guardó muy bien la ulti. Faker igual se quedó con el destello. Y acá bueno. Acá sin problema. Se sobrevive. Padreatro. Hickstack. Lo encierran a Eiming. A ver si lo matan. Queda en crítico. Pero no. Finalmente se impone el tirador. Llevándose la kill de Zeus. Esto evidentemente que cambia las huestes del destino. Entonces se coloca Trix a cuatro. Estamos con dos K de oro. Amigo mío. En ventaja para Chihuana. Lo corren a Faker. Va para atrás. Otra carta dorada. Otra carta dorada. Amigos míos. Ahí está el CC. Le meten con todo. El bombazo en el orto. La pompa. Cinco a cuatro muchachos. Cinco a cuatro. Por el culo te la empacho. Ahí está Oners. Lo persigue. En ejecución. Double kill. Disparó el oro. Disparó el oro. No, no, no. Ah, claro. Pero es que el otro lleva tres kills. Claro, pero fue un buen bounty. Fue un buen bounty. Sin lugar a dudas. Lo que se acaba de llevar el Guma. Amigos míos. Fue mucho oro para él. Y atentos con este varón showmaker. Se regaló. Se regaló. Pero se recontra re que te regaló. Es que no tenía nada que hacer ahí. No hay jungla. Bueno, lo van a evitar. A ver, no fue tan malo dentro de todo. Van a evitar al varón. Pero me parece peligroso. Cuidado con el Guma. Pega durísimo. Amiga. Pega durísimo. Ahí está molestando. A ver, la flecha encantada. Se podría lanzar. La tiene disponible. Pero no la lanza. No la lanza, amigos míos. Yo estoy con el crío. Como pueden ver. Ustedes no lo pueden ver. Porque estoy con croma. Pero estoy con el crío. Por eso no hago co-stream. Me tengo que estar con el crío en la mañana. Pero bueno. Paternidad moderna, amigos míos. Cuidado con Keria. A punto de caer. Aparecen los coitazos. Hachas giratorias. Eran de mi compadre el Guma. Ya, ya, hijo. Sí, sí, sí. Tampoco me gusta lo que está jugando el Guma. Tampoco me gusta a mí. Desde chiquitito le estamos introduciendo en el mundo de los Six por gente. Proyecto Faker. Por lo menos ya ve las partidas. O sea, le llaman la atención. No sé qué entenderá. Pero probablemente ya juega más que cualquier player de la tab. No me entera. Amigos míos. Despertó de Madfucking Dynasty. Es un exterminio. What the fuck. ¿Qué acaba de pasar? En un abrir y cerrar de ojos. Venía la persecución del equipo de DK. Intentaron hacer algo. Algo que no tiene explicación. Pero claro. El daño de Guma y Uzi. Amigos míos. El daño de Faker. La partida se acaba acá. Se acaba acá. No va más. No va más esto. No va más. Error garrafal de DK. Para mí tenían que seguir agarrando el chicle. No lo quisieron hacer así. Se dispara las diferencias de oro. Amigos míos. Tenemos victoria. Para el equipo. De T1. Que se impone en TDK. No exento de complicaciones. Pero ya. Tomando ritmo de competencia. La dinastía. Dejen su like. Los quiero mucho. Un besito. Chau. Chau.